Comenzó la época estival y con ello una verdadera carrera contra el tiempo para lograr la reactivación económica y del turismo. Un nuevo avance de fase para la comuna de Portomón en el plan Paso a Paso significa un alivio y por eso gremios como la Cámara de Comercio de la Capital Regional, junto a Cercotec, han decidido apoyar la campaña de prevención para evitar aumento de contagios entregando kits sanitarios a establecimientos que atienden público. Hoy día estamos entregando 9 bidones de 5 litros cada uno, son de alcohol gel, son de desinfectante, mascarilla, 200 mascarillas, ¿no es cierto?, y también el desinfectante, el alcohol gel y el jabón para mano. Y esto es complementario a una actividad que anteriormente ya realizamos y que llegó a todos nuestros socios que lo necesitaban, porque esto hay que inscribirse, hay que gestionarlo y la Cámara le asigna de acuerdo a su nivel de venta y revisa y se le hace llegar porque no alcanza para todos, pero lo que más se hace es tener cuidado de que llegue a las personas que lo necesitan. Mira la verdad las cosas que nos ponen muy contentos poder apoyar a distintas organizaciones, en esta oportunidad hemos premiado cerca de 9 gremios con más de 100 millones de pesos en total para financiar distintas actividades que son propias de cada una de estas organizaciones. En particular la Cámara de Comercio tiene distintas líneas de acción, pero una de ellas tiene que ver con la continuidad de este proceso de cuidarnos frente a la pandemia, que lamentablemente aún nos deja, así que hago la invitación a todas las personas a seguirse cuidando, porque a medida que las condiciones sanitarias sean adecuadas, esto es muy bueno para el comercio. Entre los beneficiarios existe conciencia de la importancia de contar con estos elementos que les ayudan no solo a la protección personal, sino que contribuir mediante el autocuidado a protegerse de la pandemia. Muy maravilloso, tremendo aporte. Hemos pasado momentos muy complejos, así que todo lo que sea aporte para poder superar esta pandemia, bienvenido, se agradece, se le agradece a Cercotec, a la Cámara de Comercio, yo soy socia de la Cámara de Comercio, así que muy agradecida. En el resto de la región se ha reforzado la toma de exámenes PSR y fiscalización, sobre todo ante proximidad de fin de año, insistiendo en la necesidad de evitar eventos masivos que han sido identificados como la principal causa en el aumento de contagios.